Buenas tardes alumnos, esta oportunidad toca en el curso de física hacer los tipos de vectores. Básicamente existen los siguientes tipos de vectores, vectores colineales, vectores paralelos, vectores opuestos, vectores iguales, vectores concurrentes y vectores coplanales. Veamos el primero de ellos, vectores colineales. Aquí llamamos vectores colineales. Se dice que dos vectores son colineales. ¿Qué significa la palabra prefijo co? Co significa junto, junto, junto a la misma línea, junto a la misma recta. O sea, que son vectores que están contenidos en una misma recta. Estos son los vectores colineales. Por ejemplo, aquí hay uno de ellos. Este vector se encuentra contenido en esta línea. Una línea recta siempre es considerada en forma infinita. Siempre. Y así que, por ejemplo, el vector que acabo de dibujar este vector es, por ejemplo, el vector P. Y voy a dibujar otro vector, el vector más. Y voy a dibujar otro vector. Y voy a dibujar otro vector más. Y voy a dibujar otro vector vector. Y voy a dibujar otro vector. Y voy a dibujar otro vector. A ese vector me voy a Falar co significa junto, junto a la misma línea. Se encuentran contenidos en la misma línea recta. A esos vectores P, Q y R se dice que son colineales. Veamos los vectores paralelos. Aquí vamos a explicar qué son vectores paralelos. Dos vectores son paralelos cuando sus líneas de acción son paralelas. Acá por ejemplo, los tres vectores tienen la misma, ojo, la misma línea de acción. En el tema anterior, en el video anterior, les dije, les definí qué era la dirección de un vector, ¿no? Era la línea de acción por donde se desplaza, por donde se mueve el vector, ¿no? Entonces, esta línea de acción, esta es la línea de acción. ¿Qué es la línea de acción? Es la línea recta por donde se desplazan los vectores. ¿Y qué son vectores paralelos? Son aquellos vectores que tienen líneas de acción, líneas de acción paralelas. Así que, así que por ejemplo, aquí hay una línea de acción. Voy a divulgar otra línea de acción. Pero escúchenme bien, escúchenme, hasta ahorita aquí no hay vectores. Hasta ahorita aquí no hay ningún vector dibujado. ¿Por qué? Porque para dibujar vectores paralelos primero, debo dibujar sus líneas de acción. ¿Qué dicen que eran vectores paralelos? Aquellos vectores, si gustas tomar nota en tu cuaderno, te espero. ¿Qué eran vectores paralelos? Eran aquellos vectores cuyas líneas de acción son paralelas. Vectores paralelos son aquellos cuyas líneas de acción son paralelas. Así que para dibujar dos vectores paralelos, debo dibujar primero dos líneas de acción paralelas. Y mira lo que voy a hacer. Para dibujar líneas paralelas, tengo que usar mi escuadra. Mira lo que voy a hacer. A ver, vamos a... Mira lo que voy a hacer. Esto te va a enseñar, cuando estés en la universidad nacional, o en cualquier universidad, te va a enseñar cómo se trazan líneas paralelas. Lo ponemos en la escuadra de tal manera que este filo coincida con la línea de acción. Mira, ahí va. Y esta reta lo vamos a poner ahí. Mira, esta reta. Y mira lo que voy a hacer. Voy a desplazar mi escuadra, este filo. Este filo, que te estoy mostrando ahorita de este filo, este, lo voy a desplazar sobre mi regla. Repito, este filo va a coincidir con la línea de acción. Y este otro filo va, lo voy a hacer deslizar sobre la regla. Mira esto. A ver. Ahí está. Mira, ya lo hice coincidir. Y ahora mira cómo se voy a correr. Mira, 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 mira. De nuevo. De nuevo para aquellos que se confunden. A ver. Con mucho cuidado lo voy a desplazar la escuadra sobre la regla. Y ahora suelto la regla y voy a hacer lo siguiente, mira. Estas dos líneas, estas dos líneas, estas dos líneas son paralelas. ¿Sí? Estas dos líneas de acción son paralelas. Ahora, vamos a ver estos dos vectores. Mira, voy a ayudar a un vector acá. ¿Sí? Un vectorcito ahí. Y ahora voy a buscar otro vector. Por ejemplo, este. Un vector chiquitito nada más. No sé cuánto mide. A ver, vamos a ver. Este mide aproximadamente mide 26,5. 26,5 unidades. Y el nuestro que está aquí mide aproximadamente 11 unidades. 11 unidades. Voy a dibujar otra recta paralela. Otra línea de acción paralela. Mira. A ver, repasemos. A ver. Tú puedes hacerlo con tu... En tu cuaderno. Agarra tus cuadras y agarra una regla. Y mira lo que vas a hacer. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mira, a ver. Ya está. Ahora, ¿cómo le ves? Mira, 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 mira. Listo. Listo. Voy a dibujar otro vector. Pero voy a dibujarlo en otro vector que sea de la misma medida que este. Listo. 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 Ahí está Vamos a denotarlo Este no se llama el vector A El vector A A este le vamos a llamar el vector B Y finalmente a este le vamos a llamar el vector C Dos o más vectores son paralelos Dos o más, aquí hay tres Dos o más vectores son paralelos simplemente Cuando sus líneas de acción son paralelas Ya has visto como he construido las líneas de acción paralelas Solamente es eso Pero los vectores como pueden ser del mismo tamaño Bueno pueden ser del mismo tamaño O pueden ser del tamaño distinto Lo único que me interesa es que sus líneas de acción sean paralelas Eso es lo único que se necesita para definir a los vectores que son paralelos Fíjate ahora otro Acá esta es una gráfica Pero por aquí voy a hacer otra gráfica de vectores paralelos Que no se te ocurrió Voy a nuevamente trazar una línea paralela A ver A ver, a ver, a ver Ya está Podemos hacer acá también, miren Mira Todo depende de cada, de nuestra actividad Listo Listo Presiona bien siempre la vela para que no se te vaya a mover Listo Allí hay dos líneas rectas paralelas Pero ahí todavía no hay vectores Ahora voy a construir los vectores Veamos el primero de ellos Exactamente miren sesenta unidades Sesenta unidades Ahora voy a construir el primero Y no perdón 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 Morris Es aerosol No perdón Claro Es aerosol Eso Este mide cincuenta y un unidades, cincuenta y un unidades. Si puedes observar, los vectores de acá, los tres, ¿no? Tenían algo en común, algo tenían en común. En primer lugar, que eran paralelos. Y en segundo lugar, que tenían el mismo, el mismo sentido. Estaban dirigidos en el mismo sentido. O sea, formar un sentido que le llaman hacia arriba, ¿sí? Estaban apuntando hacia arriba. Así como punto esto en esta arriba, hacia arriba. Por eso te dedicas a estudiar. A ver, los vectores que están acá también son paralelos. Porque recuerda, dos o más vectores son paralelos cuando sus líneas de acción son paralelas. Las líneas de acción, tú me has visto cómo lo he construido y tú estás recontra convencido que estas líneas de acción son paralelas. Pues eso es la característica de los vectores paralelos, que tienen sus líneas de acción paralelas. Progreso, pero ellos están mirando para arriba y ya están mirando para abajo y ya no son paralelos. No, porque hemos dicho, y te recuerdo una vez más, que vectores paralelos son aquellos cuyas líneas de acción son paralelas. No interesa entonces, no interesa el módulo, ni tampoco interesa el sentido para definir, ¿no? Para definir a los vectores paralelos. No interesa cuánto midan, no interesa hacia dónde apunten, ¿sí? O sea, no interesa el sentido, lo único que interesa para definir a los vectores paralelos es que sus líneas de acción sean paralelas. Bueno, ahora, el otro vector que voy a poner acá, todavía no voy a poner su nombre, ¿sí? Aquí lo vamos a esperar, el título, el subtítulo. Nuevamente voy a hacer lo siguiente. Bien, presta atención, digamos acá, este vector, aquí lo se llama M, y al vector de aquí le vamos a llamar el vector P. Acá ya podríamos, me olvidaba algo de anotar aquí, que por ejemplo, el vector A es, este simbolito si le dice, es paralelo, es paralelo al vector B, y el vector B es paralelo también al vector C, o sea, los tres son paralelos. Acá también, el vector M es paralelo al vector M. ¿Sí? Ya hemos quedado, ¿no? El vector M es paralelo al vector M. No interesa el tamaño, no procede tamañazo, tiene granazo, el vector es pequeño, ya no son paralelos, eso no interesa, no interesa el tamaño. Lo que interesa son las líneas de acción que son paralelas, eso es lo que definen a los vectores paralelos. Ahora sí, les voy a presentar estos vectores, presten atención, voy a verificar dos líneas de acción paralelas, miren, a ver, tenemos ahí, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora voy a, nuevamente me dibujo dos rectas paralelas por si acaso, ahí está, dos rectas paralelas, voy a dibujar. Y ahora sí presiono y construyo. Listo. ahora sí lo es lo que iba a hacer pero si decimos que tú lo estás lejos ¿por qué usted está conseguiendo líneas para velas? presta atención presta atención mira lo que voy a hacer este vector mide 45 unidades y lo vamos a llamar el vector R y por aquí voy a dibujar el vector ahí estamos conociéndome el vector X pero también pero también tiene 45 su módulo es 45 dime qué en común tienen qué en común tienen estos vectores bueno yo creo que tú estás igual que yo opinando lo mismo que yo en primer lugar los vectores son paralelos ¿sí? son paralelos ¿qué más? tienen el mismo módulo tienen el mismo módulo pero tienen diferente sentido ah profesor ese mismo caso de acá parecido lo que pasa es que estos vectores tenían la misma tenían la misma línea de acción o sea eran paralelos eran paralelos pero no tenían el mismo módulo mira eran paralelos diferentes sentidos estos también son paralelos diferentes sentidos esto de acá paralelos ¿sí? diferentes sentidos a ver luego paralelos estos son paralelos y son de diferentes sentidos y en realidad también son paralelos y de diferentes sentidos pero estos tienen diferente módulo y estos tienen el mismo módulo aquí vienen aquellos vectores que son paralelos y que tienen el mismo módulo pero diferente sentido se les llama se les llaman vectores vectores opuestos vectores opuestos bueno aquí podríamos decir que x y r son vectores opuestos ¿sí? porque tienen porque son paralelos tienen el mismo módulo pero tienen diferente sentido no te olvides vectores opuestos anótenlos son aquellos vectores que son paralelos que tienen el mismo módulo pero diferente pero diferente de sentido esos son los vectores opuestos y podríamos decir decir lo siguiente por si acaso si este es el vector r este vector también ojo ¿cuál es el nombre de este vector r? y el de acá x ¿sabes? ¿sabías que a este vector también se le puede llamar con la letra r? pero con el signo menos ¿qué significa el signo menos? que el signo menos lo que me está diciendo es que este vector tiene un sentido contrario al vector r y ¿quiere decirlo de eso que a este vector le podríamos llamar menos x? por supuesto a este vector le podríamos llamar menos x ¿qué significa el nombre menos x? que si este vector menos x está hacia arriba el vector x estará hacia abajo ¿sí? no te olvides bueno ahora vamos a continuar con otro ejemplito de vectores opuestos ¿sí? perdón como es perdón arriba aquí no te olvides de vectores que la derecha es la derecha Gracias. 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 Gracias.